Hola, hola, ¿cómo están? Espero se encuentren muy bien en cada uno de sus hogares. Saludos a cada uno de ustedes, bienvenidos a un nuevo video. Hoy vamos a estar preparando unos ricos y deliciosos tacos al vapor. Que ahorita les voy a mostrar los ingredientes que vamos a utilizar. Yo lo que voy a utilizar es chorizo, que es de este de longaniza. Aquí están las tortillas que vamos a utilizar. Vamos a utilizar cebolla. Así ven que tengo mucha cebolla así como apartadita, pero ya les voy a ir mostrando en qué voy a ir ocupando cada una de estas. Vamos a ocupar cebolla. Yo aquí tengo un pedazo, la mitad de un jalapeño muy bien picadito. Aquí tengo tres chiles guajillos y lo que es un ajo. Voy a poner nada más un ajo porque es muy grandote. Aquí ya tengo lo que es una rica y deliciosa salsa de tomate verde, tomatillo como le llaman algunos. Esa nada más la preparé y yo la tengo preparada, pero nada más puse a asar un pedazo de cebolla, cuatro tomates verdes, un ajo y lo dejé que se asaran muy bien. También puse a asar junto con ello un chile jalapeño. Y luego lo que hice fue licuarlo, ponerle un poquito de agua, licuarlo y ponerle un poquito de sal y ya eso fue todo. No quiere mucha ciencia de hacerlo, o sea, mucho trabajo. Aquí tengo, si ustedes ven, tengo dos papas, ya las tengo cocidas, solo las voy a destripar un poquito, a triturarlas un poquito, pero no hacer un puré, no que quede como desechita, pero tampoco muy desechita. Ya les voy a mostrar. Vamos a utilizar aceite, de su mejor preferencia, y vamos a utilizar mucho aceite, sal, y miren, yo aquí tengo lo que son unos frijolitos, los míos son negros, pero usted puede utilizar de los que usted tenga en casa. Yo ya los tengo, esos ya los tengo sofritos, pero los voy a volver a sofreír, ya les voy a explicar por qué. En este momento voy a comenzar, este, ah, también, vamos a utilizar una olla y papel aluminio, y un mantel si tienen en casa. Este, yo ahorita voy a comenzar, aquí tengo un sartén, voy a colocarle lo que es aceite. Miren, si ustedes ven, le voy a colocar aceite al sartén. Y ahí voy a colocar lo que es la cebolla, parte de esta cebolla que tengo aquí bien picadita. Yo tengo muy bien lavadita las manos, así de que por eso estoy utilizando las manos. Y vamos a dejar que se sofría muy bien la cebolla. Ya la cebolla está sofrida, lo que voy a hacer es agregar el chorizo de longaniza que les dije que tenía ahí. Y lo vamos a mezclar muy bien con la cebolla, a que se sofría muy bien. Cuando ya el chorizo esté sofrito, voy a agregarle lo que es la papa. Ya han pasado aproximadamente 5 minutos, voy a agregar, ya está muy bien sofrito lo que es el chorizo, voy a agregar la papa. Miren, la papa así es, como yo les dije, de que no íbamos a hacer un puré muy fino, sino que como que todavía queden como bolitas de papa, ¿verdad? No bien deshecha. Y lo voy a mezclar muy bien con el chorizo. Y aquí lo que le voy a agregar es sal. Además un poquito de sal. Y lo vamos probando de sabor, a ver si le hace falta más sal o qué, y ya. Y lo dejamos un momentito, unos 3 minutos más. Y ya está listo. Ya lo que fue el chorizo con la papa ya estuvo, lo acabo de quitar. En este momento voy a colocar, en este sartén ya le puse un poquito de aceite. Voy a colocar lo que es el chile jalapeño que les dije que tenía muy picadito, es la mitad de uno nada más. Y el poquito de cebolla. Y lo voy a sofreír muy bien, para luego arreglar, para luego agregar lo que son los frijoles que ya tengo sofritos ahí. Y lo voy a agregar aquí, junto con esto. Bueno, y ahí, perdón. Pica, chile. Perdón, aquí voy a agregar lo que son los frijoles. Para que se me sofrían más. Aquí ya no le voy a agregar ni sal, ni nada de eso, porque ya mis frijoles, ya los tenía yo muy preparados. Ya cuando los sofreí, yo les puse lo que fue consomé, sal, cebolla. Son de los mismos frijoles que yo utilizo para las pupusas. Ya estaban sofreídos, pero están así como duritos. Y así tienen que estar duritos, no son aguados para hacer este tipo de tacos. Yo a estos tacos le llamo tacos al vapor, pero en realidad hay personas que le llaman tacos de canasta. La verdad que yo, es la primera vez que hago, primero Dios, y me salgan ricos. Como ustedes ven, no quieren mucha, mucho trabajo, ni muchas cosas. Lo que voy a hacer aquí, nada más dejar, miren que se sofría esto. Le vamos a dejarlo que se sofría muy bien. Y aquí vamos a, aquí tengo yo lo que es otro sartén. Le voy a poner fuego. Y voy a colocarle ahí lo que es aceite. Aceite, bastantito aceite, porque ese mismo aceite vamos a ocupar para licuar los chiles. Aquí voy a colocar lo que son los chiles, cuando eso esté caliente voy a colocar los chiles guajillos y el ajo. Y cebolla. Bueno, y el aceite ya está calentándose un poquito. Yo aquí tengo los chiles guajillos. Yo les lavé y les saqué toda la semilla, pero si ustedes gustan pueden meterlos, ponerlos a cocinar con todo y semilla. De todas formas, esto luego se cuela. Y pues, pero yo a lo mejor los lavé y les saqué la semilla, porque a veces tienden a picar. Y pues ya esto, ustedes vieron, yo le puse jalapeño y este chorizo es un poquito picocito y no quiero que quede extremadamente picoso. Sino que un picante regular que se sienta eso, porque ya la salsa, la que yo preparé, aquí voy a colocar también cebolla. Que se sofría, para luego licuarlo. Bueno, pues ya la salsa que yo preparé, como les decía, la verde, esa ya contiene, tiene chile, entonces pica mucho. Y como que si le echo mucho chile en todo, va a quedar súper picoso. Y no queremos eso, ¿verdad? Aquí los chiles que yo tengo en este sartén, los chiles guajillos, los tenemos que estar viendo, porque esos tienden a quemarse. Como ustedes ven, son muy delgaditos. Y no queremos que se quemen, ¿verdad? Queremos nada más que se doren. Y al estar ya doraditos, que ya veamos que ya están doraditos, los vamos a poner en la licuadora. Yo aquí tengo ya en el base de la licuadora lo que son los chiles, el ajo y la cebolla. Voy a agregarle aceite. Y le puse un poquito de sal también, para sazonarla un poquito, pero poquita. Y lo que vamos a hacer esto en este momento es licuar. Aquí tengo un sartén, lo que voy a hacer es poner la mezcla de los chiles que licué con el aceite. Esto es puro aceite, no lleva nada de agua ni nada de eso, es puro aceite. Y lo que voy a hacer en un momento, va a ser, le voy a poner fuego al sartén, porque esto tiene que estar súper caliente cuando nosotros se lo agreguemos a lo que son los tacos. Aquí ya tengo la olla donde voy a colocar los tacos. Primero tengo lo que es una olla. Una olla, luego puse un mantel, luego aquí le he puesto un pedazo de papel aluminio y aquí atravesado le voy a poner otro. Para ir colocando ahí adentro lo que son los tacos. Las tortillas las estoy calentando porque la tortilla tiene que estar muy calientita, guarita, no tiene que estar fría. Por eso es que yo la estoy calentando ahorita en el macro, porque no tiene que estar fría la tortilla. Ustedes ven que necesitan más papel aluminio, pues le ponen más. Esto va a ser para que eso evapore, para que haga vapor y suden lo que son los tacos. Les voy a mostrar en este momento cómo es la forma de cómo se envuelven o se van haciendo. Miren, vamos a agarrar la tortilla así. Usted le puede colocar como usted guste, si gusta bastantito o poquito, no sé, miren. Es muy fácil. Y les voy a ir colocando lo que es en el fondo, como haciendo una camita. En el... Aquí en lo que es la olla que yo les mostré. Hay personas en México dicen que utilizan, por eso les llaman tacos de canasta, porque utilizan una canastita, unas canastitas que hay bien bonitas. Que son como para poner, como tortilleras, para poner tortillas. Pero no importa, se puede utilizar este, también así como yo estoy utilizando una olla o un traste, de lo que sea. Después cuando yo termine de hacer todo esto, lo que vamos a hacer es este... Este, voy a colocar lo que es una bolsa. Voy a colocar la olla en una bolsa grande para que agarre vapor. Y miren, luego de que ya tenga una camita de tacos, luego voy a hacer otra camita de tacos, pero de frijol. Bueno, ahorita solo he puesto ahí lo que son de chorizo con papas. Creo que se alcanza a ver. Voy a colocarle aquí lo que son rodajitas de cebolla. Y como les dije que lo que era el aceite, lo que licuamos los chiles, tiene que estar muy, muy caliente. Así lo vamos a ir haciendo. Miren, ahí le he puesto cebolla. Y con la ayuda de una cuchara o lo que usted tenga, yo aquí tengo que esto está hirviendo, con mucho cuidado porque esto está súper, como les dije, tiene que estar muy bien calientito. Y voy a seguir haciendo los que son los de frijol. Este frijol está riquísimo porque como les digo, tiene que ir sofrito. Y además de eso, ustedes ven, yo le puse un pedacito de chile jalapeño. Bueno, pues eso lo que tiende es a darle un saborcito más delicioso todavía. Miren. Ustedes le pueden poner a su gusto, si ustedes gustan bastante o poquito. Todo tiene que estar calientito porque ustedes ven, miren, estas tortillas están súper calientes. No sé si se alcanza a ver en la cámara, pero echan humo de caliente. Me estoy quemando mi manita. Pero así tiene que ser porque si están frías, no funciona bien. No le van a quedar deliciosas. Porque esto ahí va a sudar. Ok, ahorita voy a colocarle más cebolla, cebollita de la que tengo aquí rodajada. Otra capa de cebollita. Y luego más aceite del que tengo ahí hirviendo. Tiene que estar con el fuego bajito el aceite para que cuando nosotros lo apliquemos ahí, esté muy bien caliente. Miren así. Ya coloqué todos los tacos, los que iba a preparar. Voy a tapar muy bien. El papel aluminio, si es posible, le podemos poner otro pedazo más de papel aluminio encima. Porque eso le va a ayudar a guardar más vapor. Y también así con el mantel. Y yo aquí arriba le voy a poner una tapadera. Para que le ayude a conservar más vapor. Y la voy a meter en esta bolsa. Y meter la olla en una bolsa. Y la vamos a dejar ahí por lo menos de 25 a 30 minutos. Ya ha pasado media hora. Miren, ya abrí lo que son los tacos. Ya abrí la olla. Esto huele riquísimo. Mmm, yummy. Voy a colocar aquí en un plato. Mmm. Delicioso. Y están muy calientitos. Mmm. ¡Qué riquísimo! Miren la cebolla, muy bien cocidita. Y se la pusimos cruda. Pero el vapor, eso es lo que hace. Todo esto negrito que ustedes ven, es de la misma... De lo mismo del chile cuando se lo echamos, ¿verdad? Lo voy a tapar. Y ahorita les voy a mostrar. Me van a quedar ya con la salsita picante. Miren. Aquí tengo los taquitos. Le voy a colocar salsita de la que ya tenía yo preparada. La salsita picadita. Mmm. Delicioso. Y pues a disfrutarlos. Miren. ¿Verdad que se antojan? Mmm. Son riquísimos. Bueno, mis bellos amigos, yo me voy a quedar disfrutando estos riquísimos tacos. Tacos de canasta o tacos al vapor, como usted los conozca. Yo me voy a quedar disfrutándolos. Y esto ha sido todo por hoy. Que Dios me los bendiga. Espero se atrevan a hacer esta deliciosa receta. La verdad que no cuesta nada. Como ustedes vieron, no es mucho el trabajo que lleva. Espero se animen a hacer esta rica receta. Que Dios me los bendiga. Y nos vemos hasta el próximo video. Bendiciones. Hasta luego.